¡Bienvenida a la fiesta! ¡Feliz víspera de la fogata, Starlight! ¡Feliz víspera de la fogata, Twilight! La víspera de la fogata De pronto aquí llegó Un cuento que escuchaste ayer Y hoy eres aún mejor Hay días que el pasado se va Pero el presente aquí está Y mucho no hay que preguntar Si amigos tienes ya Tiempo es de celebrar El día de la fogata llegó Todos juntos celebrar El día de la fogata llegó No hay que esperar Ya hay que celebrar Y disfrutar El día de la fogata llegó ¡Feliz víspera de la fogata! ¡Feliz víspera de la fogata! ¡Feliz víspera de la fogata! ¡Gracias!